Hola, hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales, la primera de ellas es porque trabajamos con nuestros cuerpos Son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente Es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios Hoy quédate para el programa porque te voy a hablar de Whatsapp Marketing, de cómo vender más con Whatsapp No importa cuál negocio tengas, no importa si tienes empresa o si haces un multinivel o si tienes un infoproducto O si vendes coaching o si eres un asesor, un psicólogo, un terapeuta, un coach, un conferencista No importa lo que tú hagas, si vendes infoproductos digitales, puedes ganar más dinero gracias a Whatsapp Puedes incrementar tus ventas y tener mejor todo tipo de cosas, ¿no? Para poder vender más por Whatsapp Voy a mandar saludos antes que nada, como siempre mil personas conectadas, muchísimas Un abrazo, de verdad eso me alegra mucho Así que vamos a saludar Eruviel, ¿cómo estás? Saludos, lo compartió de inmediato, felicitaciones Andrés, Robert, David, Mari, Jonathan, Pico, Juan Carlos, Eruviel, Niki, Ivette, David, wow, Gloria, Pico Bueno chicos, empezamos, empezamos, excelente sábado Dice, quiero ver, derecho, mucho, mucho Ok, saludos, hola Gabriela, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de Whatsapp ¿A quién le gustaría vender más por Whatsapp? Déjame tu hashtag en esta noche Whatsapp Selling Whatsapp Selling es el método que nosotros compartimos Para enseñar a vender más Saludos Ivette, ¿cómo estás? Ivette Orizala seguramente Fernando, empecemos a compartir chicos Y dejando este hashtag Whatsapp Selling, si quieres aprender a vender más De eso voy a hablar el día de hoy Y de hecho es un libro que se llama Whatsapp Selling o Whatsapp Marketing De David Zúñiga y Elio Laguna Ellos dos hicieron un webinario Y basado en eso hicieron un pequeño libro Y David, que es el experto en este tema De Whatsapp Selling Enseña en este libro Algunas, algunas introducciones Al método de las ventas por Whatsapp Como les comenté también Ahorita, el lunes Sale este curso en video En un super precio de descuento Literalmente 50% del precio normal Por si te interesa eso Sin embargo chicos Déjame tus comentarios ahorita Empieza a dejar los hashtags Porque el jueves les voy a obsequiar Hoy es sábado El próximo jueves Les voy a obsequiar Un libro gratuito Un reporte gratuito Al respecto de este tema De Whatsapp Selling Así que prepárense El jueves van a tener un libro Un reporte gratuito Sobre cómo vender por Whatsapp Sobre tres razones por las cuales vender por Whatsapp Así que déjame tus comentarios Hashtag Whatsapp Selling Si quieres aprender esto Chicos gracias por compartir Sigan compartiendo Sigan compartiendo Hoy vamos a hablar entonces De cómo vender más por Whatsapp ¿Qué negocio tienes? Déjamelo primero como comentario ¿Cuál negocio tienes? ¿Tienes un negocio de ventas? ¿Tienes un negocio de multinivel? ¿Tienes un negocio de infoproductos? ¿Tienes un negocio de...? ¿Qué negocio tienes? Quien no tenga negocio Necesitas conocer más Sobre nuestras maneras De crear negocios en internet Porque deberías tener un negocio Para poder generar ingresos Si no, no funciona Whatsapp Selling Porque de nada te sirve conseguir clientes Si no tienes que venderles Si no tienes un negocio ¿Qué ofrecerles? Productos, servicios Algo por qué cobrar dinero Ese es el único negocio que existe Bueno, tú cobras dinero Entonces, multinivel Dice el chavo Fabuloso Alguien que hace multinivel Nosotros vamos a sacar un curso De cómo conseguir 100, 200, 300 personas diarias Incluso para un multinivel Muchas personas hacen multinivel Que bueno Vamos a estar hablando de eso Próximamente también Sin embargo Utilizar el Whatsapp Para conseguir personas interesadas Es fabuloso Es fabuloso Dice Yvette Mi negocio trae chicas A vender mi producto ¿Cuál es tu producto? Yvette, cuéntanos más Sinaloa presente Dice Edgar Hola Hernán Bueno chicos ¿Por qué Whatsapp marketing? ¿Por qué vender por Whatsapp Y no por email? Por ejemplo Multinivel y afiliada Dice Andy Perfecto Todo esto sirve para vender por teléfono Mi pregunta es ¿Ya has vendido alguna vez por teléfono? De las maracas de level Productos de maquillaje Ah ok Perfecto Pues esto chicos Todo lo que ustedes me acaban de decir Lo pueden vender por teléfono Y mucho más efectivo que antes Primero que nada ¿Por qué no email marketing? ¿Cómo estás? Bueno Te voy a hacer una segunda pregunta Antes de empezar con el tema Porque es bien importante Que pongamos este terreno bien colocado Primero Puedes conseguir más clientes por Whatsapp ¿Por qué no usar email marketing? Y tercero ¿Cómo estás consiguiendo hoy clientes? Y déjamelo como comentario Muy importante que veamos esto ¿Cómo estás consiguiendo hoy clientes? Y déjamelo con tu hashtag Más clientes Más clientes Y dime Estoy consiguiendo clientes Repartiendo flyers en la calle Hola Oscar Buenas noches Estoy consiguiendo más clientes No sé Poniendo Contrastando una empresa Que me consigue clientes Estoy consiguiendo más clientes Haciendo una página de fans Estoy consiguiendo más clientes Haciendo videos en YouTube Estoy consiguiendo más clientes Simplemente tengo un local enorme Sobre la calle principal De mi país Y eso ya hace que genere Dinero Por clientes Déjame un comentario Analicemos bien en esta noche ¿Cómo estás consiguiendo tú Más clientes? De tal manera Que Tengas bien claro Bien claro la metodología Para poder incrementar tus ventas Eso es lo que te voy a compartir Por redes sociales Dice Aquí Yvette Tony dice Buenas noches Desde Bahía Blanca, Argentina Wow Ahí quisiéramos estar todos Charlie Más clientes Comparto en grupos de Facebook Ah wow En grupos de Facebook Perfecto Perfecto Hablemos un poquito De Whatsapp Marketing Muchas personas Para conseguir clientes Suelen usar diferentes metodologías Dentro de estas Vamos a compartir Dice Oscar Hoy mínimo 200 personas Vamos a compartir Para romper récords Hoy estamos hablando De un tema muy interesante Que es vender más Entonces Necesitamos Romper récords Claudia dice A través de mi sitio web ¿Cómo lo haces A través de mi sitio web? Muchas personas Como te digo Ponen pancartas Afuera de su casa De su negocio O ponen a un payaso A que toque una matraca O ponen a ¿Me entiendes? O ponen a un policía así Que haga movimientos Y se hace Y eso es fabuloso Métodos de propaganda Para poder Conseguir grandes resultados Como dice Ivette Propaganda Y si quieres compartir Para recibir mi libro Del gallo borracho Ahí lo puedes hacer Recibes Mis 7 estrategias De la propaganda En el mundo Fabuloso libro Para poder vender más Sin embargo ¿Cómo nos aprovechamos De la tecnología? ¿Cómo nos aprovechamos De estos conocimientos En internet Para generar más clientes? Ahorita te voy a decir Primero Hace tiempo Ya compartí En más de 10 grupos Dice Power in persistence Fabuloso Por el boca a boca Dice Javier Estos son los métodos Que usamos normalmente En internet Muchos ¿Todavía no tienes fecha Para tu conferencia En Argentina? No chicos No O sea Todavía no te garantizo Que tengo una conferencia En Argentina De hecho Simplemente estamos Platicando eso Donde ya hay una conferencia Garantizada Y es en Medellín Colombia Medellín Colombia Mike dice Compartí Mándame un mensaje Privado Y reciben mis libros Gratuitamente Mis libros de negocios De marketing De motivación Y mi libro De ventas Gratis Simplemente Por compartir En internet Hasta hace algunos tiempos Todos utilizaban El email marketing Es decir Querían Conseguir clientes Mandaban emails Incluso algunos Hasta compraban Bases de datos Y mandaban Por email Los Las promociones Las ofertas Los descuentos Para vender más Y esto Era funcional Hasta hace un momento Es más Hay personas Que no compraban Bases de datos Sino que lo que hacían Es simplemente Tener una página Que eso todavía Lo hago yo Todo muy a menudo Ustedes lo saben Una página de captura Se le llama Donde tú haces Publicidad Publicidad en Google AdWords Publicidad en YouTube Publicidad en Facebook Haces transmisiones Como estas Y mandas a las personas Hacia tu sitio web Por ejemplo Yo te puedo decir ¿Quieres saber más De negocios en internet? Ve a millonarios En internet.com Y ahí vas a descubrir Los secretos de negocios Y tú vas ahí Y dejas tu nombre Y correo Y Accedes a una base De datos de correo Interesados Cristóbal Un saludo para ti Seguramente vamos a hablar En unos Treinta minutos Cuando terminemos El fluido de la mente Te marco Entonces imagínate Está la gente Haciendo este tipo De email marketing Captas personas Dejan sus datos Entran a una base De datos de correo Y le mandan mensajes 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 Eso era lo que se solía Hacer Hasta hace ¿Qué te puedo decir? Dos o tres años Para poder vender En internet Para poder generar Ingresos en internet Pero sabes que Las cosas han cambiado Déjame tu hashtag Y esto es muy importante Que te lo grabes De memoria Y por eso Deja el hashtag Las cosas han cambiado O el juego Ha cambiado Si quieres saber Cómo vender más Porque la verdad Es que las personas Han dejado de utilizar El correo electrónico No te estoy diciendo Que Ya no lo vean Porque no es cierto Yo veo mi correo electrónico Todavía Muchísimo menos que antes Antes lo veía Cuatro o cinco veces al día Diez veces al día Hoy lo veo Una vez a la semana Tal vez Y dime tú Dímelo tú mismo Porque yo sé Que tú eres una persona Que ha estado en el mundo En los últimos Cinco o diez años Cinco años Desde que existe Whatsapp Tú revisas Tu Whatsapp Tu email Menos que antes O más que antes En este último tiempo Te has dado cuenta Que ha disminuido La cantidad de veces Que revisas Tu correo electrónico Y sabes Qué es lo que Si revisas más Qué es lo que revisas Varias veces al día De hecho Estadísticamente Las personas Revisamos Escúchame bien Escúchame bien Cien veces al día Cien veces al día Nuestro Whatsapp Nunca en la historia Había existido Nada Que nosotros Viéramos Cien veces al día Hasta hoy El correo electrónico Nadie llegó a verlo Nunca cien veces al día Chicos Cómo evitar Estar revisando El Facebook Whatsapp Bueno yo lo veo Una vez al día El Facebook El Whatsapp Y el Instagram Ustedes saben Soy un esclavo Dice Sebastián Apaga el celular Y mándalo para otro lado Solo a las 8 Cuando sale el club de la mente Vienes y prendes el celular Manténlo apagado No vas a perder dinero Nadie Le va a pasar nada malo Porque no contestes el teléfono Si O apágalo O no lo uses simplemente Y si te van a hablar Diles Hey Mándame un mensaje Si es Súper urgente Por ejemplo Yo utilizo el SMS El mensaje de texto Que antes O sea ya todos lo dejaron de usar Ahora yo uso eso Porque así Solo hablo con una persona En todo el día Y no más Si No más Vamos a ver quién está ahí Saludos Dice Flaquita Maurem Hola yo vendo Agua alcalina Difícil de entrar en el mercado En el mercado ¿Qué estrategia podría utilizar? Por favor Dice Hernán Dame más detalles Dame más detalles De lo que vendes Marcelo dice Las cosas han cambiado ¿Quién revisa más el Whatsapp Que su correo electrónico? Ponga como hashtag Yo reviso el Whatsapp Hashtag yo reviso el Whatsapp Para que vayas entrando en conciencia De lo importante que es Estar en un lugar Es una gran oportunidad Algunos se quejan Y algunos dicen No, no Es que qué lástima Se destruyó el mercado Porque ahora ya no podemos vender Por correo electrónico Si es cierto Las cosas han cambiado ¿Y qué pasa? Nadie se quejó Nadie lloró Cuando empezaron a despedir empleados Porque inventaron maquinaria Para que los empleados Ya no hicieran el trabajo Nadie se quejó Cuando inventaron una computadora Y todos usaban máquinas De escribir Nadie se quejó Cuando inventaron un automóvil Y todos iban en caballo antes ¿Sí? Nadie se quejó Cuando inventaron un avión Y antes no se podía viajar Entre los países O en barco O algo por el estilo Pero para inmuebles ¿Cómo hacerlo? Dicen por ahí Ahora vamos a compartir Siete pasos Así que préstame Toda tu atención Voy a compartir Siete pasos Para vender Más por Whatsapp Pero como te decía Nadie se quejó De esto De estas cosas Que cambiaron Y hoy cambió La gente está Distraidísima En el mundo Que hay aquí Personas Viéndome 40 50 minutos Hablando de un tema Es una locura Porque las personas Están tan distraídas ¿Cómo hacer para crecer Mi negocio? Dice flaquita Conseguir más clientes Vender más Y utilizar Whatsapp Para eso Te voy a decir ¿Por qué utilizar Whatsapp? Primero que nada Las personas En Whatsapp No esperan Publicidad No esperan Venta Porque nadie Lo está usando Para eso Las personas En Whatsapp Es inevitable Que lo revisen Como dijo ahí Sebastián Yo lo reviso 100 veces al día Hay personas Por no decir Todas Que revisan Su Whatsapp Hasta en el baño Hasta en el baño Y si tú no lo revisas En el baño O dices que no Es porque Y eso es cómico Lo decimos En nuestras conferencias Para que tomen Conciencia De que el mundo Está cambiando Y que es una locura La gente está distraída Mientras va manejando Va revisando El Whatsapp Va escuchando audios De Whatsapp Va leyendo mensajes Va viendo fotos Etcétera Etcétera Ahí está la gente Ahí tienes que llegarle Ahí tienes que ofrecerle Tus productos y servicios ¿Cómo se hace? Ahorita te voy a dar Ocho pasos Siete pasos Sin embargo La gente revisa Su Whatsapp Hasta en el baño Déjame otra vez Tu hashtag Chistosísimo Ríete si quieres Pero que te quede grabado Yo lo reviso En el baño Hashtag Yo lo reviso En el baño La verdad es que Eso es lo que pasa Yo reviso Mi Whatsapp En el baño Dice Orlando Así es Todo el mundo Lo hace Lo revisas Cuando llegas A un restaurante Lo revisas Cuando estás En la cola Del banco Cuando más revisas Tu Whatsapp Lo revisas Incluso mientras Estás hablando Con otras personas Etcétera 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 ¿Quién más está por ahí? Hola Vendo mis servicios Profesionales Y tengo una página web Perfecto Daniel Puedes vender más Por Whatsapp La gente no se quiere arriesgar Tienen miedo de perder Cómo convencer Sobre todo Para un multinivel Dicen por ahí Tienes que demostrarles Que tu producto es válido Tienes que demostrarles Que tu producto es importante Tienes que demostrarles Que tu producto va a solucionar Los problemas que ellos tienen Si no les demuestras eso No van a querer Ni siquiera Cómo dicen Una Coca-Cola En el desierto No van a querer Ni siquiera Un auto de lujo Gratis Si Si no les demuestras Que eres una persona De confianza Y que sabes Lo que estás diciendo Es verdad Dice Pico en el baño Argelia Saludos Yo lo reviso en el baño Qué vergüenza Dicen Chicos Despertemos entonces Que es importante O no es importante Aprender a vender por Whatsapp Todos tenemos un negocio Cómo aprendo a vender perfumes Dice Flaquita Ya Te lo comenté Consigue más clientes Hace una página de fans En esa página de fans Ofrece Ahorita te voy a decir Siete pasos Para vender más Siete pasos Para vender más Con Whatsapp Ya lo sabes El jueves Te voy a dar un reporte Gratuito Al respecto De cómo es Hacer esto Déjame tu hashtag Quiero el reporte Quiero el reporte El jueves Un reporte gratis De cómo vender Con Whatsapp Nelson dice Cómo vender Mostrarles video Una imagen Y una publicidad No te entiendo Muy bien tu comentario Pero ahorita mismo Te voy a decir Entonces Whatsapp No se usa Jajaja Edgar dice Yo lo reviso en el baño Y gana Y eso es lo que Iba a comentar Precisamente Yo ya no veo El Whatsapp Como una herramienta Para comunicarme Para jugar Para chatear Para mandar chistes Para Javier dice Yo lo reviso en el baño Estoy tanto tiempo Que al pararme Me duelen las piernas Miren chicos Eso está sucediendo Muchos les parece Chistoso A muchos les parece Que no debería pasar Que el mundo era diferente Antes Que antes salían a jugar Los niños en la calle Si es cierto Antes salían a jugar Los niños en la calle Ahora ya no Salen a jugar Estoy en el baño Dice Nelson Ahora ya no salen a jugar Miran su Facebook Miran las transmisiones En vivo en el baño Miran el Club de la Mente En el baño Chicos Hay gente que mira El Club de la Mente En el baño Quiero el reporte Dice El jueves les voy a dar Un reporte gratis De cómo vender más Con Whatsapp Entonces yo no lo veo Como una máquina Para hacer chistes Como una máquina Para mandar mensajitos Lo veo como una máquina Para vender Whatsapp Facebook Instagram Youtube Twitter Los veo como máquinas Para vender Para poder generar clientes Para poder generar ingresos Para poder conseguir personas Que se interesen En tus productos Y servicios Deja de ver Whatsapp Como una herramienta Para chatear ¿Sí? ¿Cómo hacer publicidad Para dar asesoría Para una oficina de abogados? Perfecto Te voy a dar siete pasos Tenemos cursos Súper avanzados Donde mostramos De hecho Whatsapp setting El lunes Sale en descuento En 50% De descuento Sin embargo Tenemos conferencias En donde enseñamos esto En gran detalle Puedes escribiéndome personalmente Yo hago asesoría Y consultoría Sobre eso Sin embargo Hay siete pasos simples 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 Que puedes usar hoy mismo Desde hoy Para vender más Son muy sencillos Si tú ya estás haciendo Whatsapp selling Quizás ya lo estés haciendo Y hazme tus preguntas Porque nosotros Estamos vendiendo No siete mil Yo digo siete mil ochocientos veinticinco Como una super cifra exacta Sin embargo Vendemos más que eso Todos los meses Todos los meses Todos los meses Porque tengo un equipo de trabajo Que está llamando por teléfono Que está mandando mensajitos Etcétera Etcétera Así que mientras yo estoy aquí Alguien está hablando Por teléfono Con uno de mis Potenciales clientes Si Entonces ¿Cómo usamos Whatsapp Para hacer una máquina de ventas? Paso número uno Busca en Facebook A la gente correcta Vamos a ir de Facebook A Whatsapp De Instagram A Whatsapp De YouTube A Whatsapp Porque en esos ambientes Por así decirlo En esos ambientes No puedes venderles En Facebook O sea Si se puede Definitivamente Y de hecho Se puede llamar Por el mismo Facebook Es una cosa Que también puedes implementar Pero están en un ambiente De compartir De ver fotos De ver transmisiones en vivo De comentar De reírse De todo ese tipo de cosas En cambio En Whatsapp Ya es como que Si fueras a su casa ¿No entiendes? Porque nadie más Está ahí Ningún otro vendedor Ningún otro video De Donald Trump Ningún otro video De una supermodelo Ningún otro video De un perrito Riendo No tienen eso en Whatsapp ¿Si? Nada más en los grupos Y ya casi que se convierte En una red social Sin embargo Ya es su celular personal ¿Me entiendes? Ya tiene su teléfono privado Entonces te puedes comunicar con él Mandarle mensajes Y ingresarlo a una lista De difusión Es una de las cosas Que enseñamos En nuestro curso avanzado De Whatsapp Como crear una lista De difusión Para hablar Con varios a la vez Con 20 personas a la vez Con 50 personas a la vez Con 250 personas a la vez ¿Te das cuenta De la importancia de eso? De hablar con 250 personas a la vez Mandando un solo mensajito Desde tu celular Tienes en la palma De tu mano El dinero Nosotros hemos hecho A veces En nuestras conferencias Un experimento En frente de la gente En donde David Abre su computadora Y abre Whatsapp Desde su computadora Porque se puede Se llama web Whatsapp Abre su computadora Desde Whatsapp Y manda un mensaje A la lista Y les dice Hey chicos Tenemos un regalo En esta noche O en esta tarde En la conferencia Es un reporte De XYZ Mándame una respuesta Si te interesa el reporte Y literalmente Mientras damos la conferencia Vemos como empiezan A responder A los pocos segundos Las personas A los 5 segundos A los 10 A los 15 A los 20 A los 2 minutos A los 5 minutos A los 20 minutos Y durante toda la conferencia Más de 200 300 500 personas Respondiendo Yo quiero Yo quiero Quiero saber más Dame información Te llamo Etcétera Etcétera Te das cuenta Un solo mensaje Genera Que 200 300 personas En una hora Te estén preguntando Más información Y lo mismo sucede Si decimos Tenemos uno de nuestros Productos en descuento Uno de nuestros cursos En descuento Una de nuestras conferencias En descuento Empiezan a recibir Mensajes Y mensajes Y mensajes Preguntando Cómo acceden Al descuento Y llaman por teléfono Y uno termina De hablar con uno Y suena a otro Y suena a otro Y suena a otro Etcétera Que tal si fuera así Para tu negocio Pero necesito Que aprendas Las estrategias correctas Si no aprendes Las estrategias correctas De nada te va a servir Así que el paso Número uno Es buscar en el internet A la gente correcta Déjamelo como hashtag Buscar a la gente correcta ¿Cómo la buscas? En Facebook Haces una página De fans Compartes contenido Y pagas publicidad Pagas publicidad 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 En YouTube Haces videos Y pagas publicidad Pagas publicidad 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 Si no pagas publicidad Si hoy en día Y déjamelo como hashtag Ahorita es importantísimo Que me lo dejes Si tú tienes un negocio No importa Porque muchos me dicen No si mi negocio es pequeño No tiene nada que ver Que tu negocio sea pequeño Tengo un amigo Que tiene un negocio De multinivel Y no ganas Ganas mil dólares Al mes Para que tengas una idea O sea ganas muy poco Y invierte publicidad En Facebook Invierte publicidad En YouTube Etcétera Si tú tienes un negocio Y no inviertes en publicidad La que sea Por poquito que sea ¿Cómo esperas conseguir clientes? Nada más Que lluevan del cielo No llueven del cielo Los clientes No son lluvia No son agua No son nubes Que se evaporaron Los clientes son personas Y para que las personas Vean tu sitio web Vean tu Whatsapp Vean tus ofertas Necesitas pagar publicidad Así que quiero que me dejes Como hashtag No uso publicidad O si uso publicidad Déjame Quiero conocer aquí Hacer una votación Quien Si aquí usamos Más publicidad O menos Quiero sorprenderme Sorprenderme Y si no usas publicidad Ni por Facebook Ni YouTube Ni Whatsapp Ni Instagram Ni nada Pon no uso publicidad Y si si la usas Pon si uso publicidad Vamos a hacer aquí Una votación Y a ver Quien Usa más publicidad Que dice Ivette Yo hace tiempo Empezar a realizar Un grupo de puros clientes Y cuando tuviera Una promoción Subirla Pero aún No lo hago Y algunas No quieren La sacas La sacas del grupo Ivette O sea Si no les interesa Simplemente No Les das información No les das información Y punto Si Tu vas a hacer marketing Por eso se llama marketing Vas a hablar Con las personas A quienes les interesa A quienes no les interesa No Y para eso sirve La publicidad Porque tu Llevas gente 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 Todo en la vida Es un embudo Un embudo A que me refiero De que tu hablas Con 50 personas Y de las 50 5 quieren tu producto 3 quieren tu producto 1 quiere tu producto Los que hacen multinivel Saben eso Todos ustedes saben Que yo no hago nada De multinivel Sin embargo Comento sobre este tema Porque es el que más Es obvio Pero si tu estas vendiendo Lo que sea Automóviles O por ahí como Edgar Que vende trenecitos Para los centros comerciales Se sabe Que si tu hablas Con 10 personas Para ofrecerle tus trenecitos No te compran los 10 Si tu hablas Con 20 personas Para ofrecerle casas Que alguien preguntó De como vender casas No te compran los 10 Si tu hablas Con 10 personas Para ofrecerle seguros O cosas de abogados Puso alguien por ahí No te compran los 10 Entonces Que sucede Que para eso Usamos la publicidad Es un embudo Empiezan muchos Y terminan pocos Aquí en el club de la mente Por ejemplo Tenemos 100 personas Que nos ven en vivo Después en la repetición Llegamos hasta 3000, 4000, 5000 personas Gracias a ustedes Que comparten Todos los días Llegamos a 3000, 4000, 5000 personas En nuestras transmisiones Y sabes que pasa Que de las 3000, 4000 5000 personas No todos terminan De ver el video Por ejemplo La transmisión No todos implementan La información en su vida No todos Hacen las cosas Que les decimos Entonces es un embudo Cada vez menos personas Menos personas Y los que realmente Consiguen el resultado Son muy pocos Lo mismo sucede Con la publicidad Algunos me dicen Ay es que llamé Y no quiso Sabes que digo yo Cuando me responden Es que llamé Y no quiso Otro El siguiente El siguiente Y ponme ese hashtag Para que te acuerdes Quieres hacer whatsapp marketing Entiende que no todos Van a querer tus productos Entiende que no todos Van a querer tus servicios Sin embargo De cualquier manera Tú continúas Tú continúas Haciendo publicidad Tú continúas Ofreciendo los productos Si alguien se molesta Ok Que se moleste Sabes que pasa Si se molesta Que no quería tus productos Entonces que bueno Que ya lo tengas Que sacar de tus listas Por así decir Ey déjame de hacerme promoción Le dejas de hacer promoción Eso es lo que pasa Las personas que hacemos marketing Y ventas No podemos ser susceptibles Next Dice Mike Por supuesto Next Voy a ir a leer Algunos pequeños comentarios Rápidamente Que dice Aquí Todavía no uso Dice Pico Hay que usar O sea Simplemente chicos Si pongo un video en Facebook Y quiero hacerme popular Tocando guitarra Necesito pagar dinero Para hacerme popular Tienes videos fascinantes Que si les pagara 5, 10, 15 dólares Con una estrategia detrás Conseguirías más clientes Para lo que tú haces Alfonso dice Si uso publicidad Por supuesto Uso publicidad Rubiel Estás en Bogotá No estoy en Bogotá Voy a ir a Medellín El 1 y 2 de abril En una conferencia que tenemos Si uso publicidad Dice Carlos No uso publicidad Dice Javier Debemos usar publicidad Uso poca publicidad Aún no uso Si uso Pero no pagando Entonces ¿Cómo? Enrique ¿Cómo usas publicidad No pagando? Si uso publicidad Dice Daniel José Uso poca Me gustan tus respuestas No uso publicidad No uso publicidad Si uso publicidad Y qué tanto funciona Aumentan los clientes De una manera extraordinaria Por supuesto Eso es lo más importante Sebastián Y lo que todos Tienen que entender En esta noche Si ustedes No hacen publicidad Tienen pocos clientes Y por ahí algunos Te lo puedo decir Conozco muchísimas empresas Que no necesitan Muchísimos clientes Si Un cliente Hay empresas Que solo tienen Un cliente Tengo un amigo Que trabaja en telecomunicaciones Y solo tiene un cliente Que es la empresa Más grande del país En telefonía Entonces ¿Qué pasa? No necesito Otro cliente Es suficiente Gana millones Solo con un cliente Sin embargo La mayoría de negocios Requieren de estar Consiguiendo constantemente Clientes O de revenderles A los antiguos clientes Y para eso Se usa la publicidad De hecho En Facebook Tú puedes hacer Publicidad De tus clientes Actuales Se llama Retargeting Esa estrategia Nosotros le enseñamos En nuestras conferencias Y cursos Retargeting Quiere decir A los clientes Que ya te compraron Le ofreces otros productos Por medio de la publicidad Porque todos Están distraídos Y eso Es lo que necesitas Si uso publicidad Si uso publicidad Dice Miguel Si tengo resultados Con publicidad Pero no he podido aumentar No sé cómo encontrar Mejor los clientes Dice Daniel Televisión y Facebook Le vende más Fabuloso Increíble Dice Edgar Ahora me buscan De varios países Por Whatsapp Claro Puedes llegar a un mercado Internacional Yo trabajo con Whatsapp Dice Gaby El club de la mente ¿Qué lugares visitar Para que venda perfumes En Facebook? Si uso publicidad ¿Y qué tanto funciona? Ah Eso ya lo vi Gracias Gracias Estoy mandando Ah Mándame un saludo Dice Fabián Saludos a Fabián Ayala Si lo usa Si lo usa Y ve Pero aún No encuentro una frase pegajosa Eso es otra cosa importante Y lo digo en el reporte gratis Que te voy a dar el jueves Un gran error Que cometen muchos Es rendirse Antes de tiempo Pagar Y de verdad Te lo digo Yo lo sufrí Al inicio Inicio Cuando comencé A hacer publicidad En mis negocios Uno no está acostumbrado A pagar dinero Porque consigan clientes Y tiene miedo De eso Y dice Hey Si invierto Y no gano de vuelta Y no consigo clientes de vuelta Sabes Algo te voy a decir En esta noche Inviertes en muchísimas cosas más Que son menos importantes Lo más importante En tu negocio Es conseguir Más clientes El resto de cosas Se paga Gracias a los clientes Que consigues Así que hay personas Que dicen Hey Voy a comprar Más computadoras Para mi negocio Pero no invierten En publicidad Para conseguir clientes Hey Voy a Fortalecer Esta área De mi negocio Pero no invierten En publicidad Para conseguir más clientes Voy a mandar Importar Otros productos Pero no invierten En publicidad Para conseguir más clientes Entonces De nada te sirve Cualquier otra Táctica De negocios Si no Consigues más clientes Así que por ahí Me dice No encuentro Una frase pegajosa ¿A qué te refieres Con eso? Muchas veces Las personas Invierten Un dólar En publicidad Dos dólares Cinco dólares Y dicen No, no, no Funcionó Porque no me llamaron Cincuenta personas Para preguntarme Sobre mis productos Y eso De hecho Yo te lo puedo decir Yo lo sufría Yo lo sufría El hecho de decir Cinco dólares No Nadie Nadie contestó Así no se puede Así no se puede Necesitamos Tener un mes Constante De publicidad Mínimo Hace poco Hablé con una empresa Muy grande No era muy grande Es una empresa mediana De odontología Que yo le decía Chicos Necesitamos Invertir en publicidad Y dijeron Sí, pero será que Si recuperamos No recuperamos Les dije Chicos No importa Si recuperamos No recuperamos Es que es la única Manera que tenemos Necesitamos Conseguir clientes Y si no pagamos En publicidad No vamos a conseguir clientes ¿Cómo esperan Que nos lleguen Los clientes? Como ya te lo dije No son hadas mágicas No caen del cielo No son lluvia evaporada Para que caigan del cielo Los clientes Hay que invertir En publicidad Gracias chicos Por compartir Un abrazo La publicidad De pagos El crecimiento Más rápido Por supuesto que sí Hay una seria confusión Entre el concepto De publicidad Y estrategias De marketing Intentista Alejandro Sí No estamos hablando De ese tema hoy Pero por supuesto Que hay una gran confusión En ese tema Leonardo Un abrazo Total Alejo Dice Wow Me lo miré Con lo que acabas De decir Qué bueno Javier Para eso estamos Aquí en el Club de la Mente Para darles ideas Para abrirles Los ojos A las oportunidades De negocio Y no solo de negocio De salud De felicidad De disciplina De todos los temas Y es por eso Que cada semana Leo un libro diferente Y te pido Que tú me digas Qué libro leo Publicidad Pertenece a la promoción Y la promoción Perfecto Adrián Sí, sí, sí Buen dato Gabriel Dice Alfonso El que no arriesga No gana Sí chicos ¿Sabes en qué más se arriesga? Cuando compras un pantalón En vez de pagar publicidad Cuando compras un vaso con agua En vez de pagar publicidad Cuando compras una computadora En vez de pagar publicidad Muchos dicen No, no, no Es que un pantalón Lo necesito Un vaso con agua Lo necesito Una computadora Lo necesito ¿Sabes qué más? Clientes también lo necesitas Y más que el pantalón El vaso con agua Y la computadora Porque con los clientes Vas a poder pagar Todos los pantalones Que quieras Todos los vasos con agua Y todas las computadoras Que quieras Así que lo primero Que necesitas Es conseguir Más clientes Primero que todo Lo demás en tu negocio Fundamental Y prioritario ¿Sí? Qué bueno Siempre me encanta Cuando hay ahí Controversia y comentarios De que el marketing No sé qué El marketing No sé cuánto Fabuloso Fabuloso Hoy no estamos hablando De ese tema Sin embargo Es fabuloso Que hayan aquí Muchos expertos En marketing Marcelo Genial Qué bueno Que estás por ahí Ayúdenme compartiendo Para poder llegar A más personas El club La mente tiene Ese objetivo Chicos Inspirar a miles Inspirar a miles Vamos a seguir avanzando Porque solo te he dado Uno de los siete pasos Y es Hacerles una oferta Cuando pones Por ejemplo Pones una fanpage Y ahí pones contenido Contenido Pagas publicidad Etcétera En YouTube Pones videos Y pagas publicidad En Instagram Pones fotos Y videos Y pagas publicidad De tus productos De tus servicios En todas las redes Después de eso Les pones una oferta Vendo licuadoras Les pones la foto De la licuadora Descuento especial Llámanos a este Whatsapp Y le pagas publicidad Multinivel No se puede promover Directamente Un multinivel En Facebook Pero pones Una oferta Relacionada Mándanos Un mensaje De Whatsapp De hecho Puedes ir a mi fanpage De hecho En mi fanpage Esta semana Voy a estar Haciendo una publicidad Con un método Que nosotros Le llamamos Quemarropa Es un método De publicidad En Facebook Que nosotros Diseñamos Para conseguir Más clientes Usando Facebook Y Whatsapp Para nuestra Conferencia Lo vamos a hacer Nuestra conferencia De De Medellín Te lo puedo decir Si nosotros Vendemos Productos Nosotros vendemos Servicios Cursos Asesorías Consultorías Profesionales Respecto De cómo Incrementar Tus ventas En internet Y lo implementamos Para nuestros negocios También ¿Por qué no? ¿Te das cuenta? Entonces pones Una foto Un video Un texto Y luego Les dices Que te manden Un Whatsapp Ese es el paso 3 Pones una fotografía Ofreciendo un producto Un servicio Un video Ofreciendo un producto Un servicio De una manera Directa O indirecta Idealmente Directa Y después de eso Pones texto 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 Y diles Paso 1 Mándame un mensaje Privado por Facebook O por YouTube Paso 2 Mándame un mensaje A este número De Whatsapp Y sabes que vas a tener Clientes interesadísimos Chicos Porque la persona No tengo celular ahorita Pero la persona Ahí está Celular Es como que estoy transmitiendo La persona Que se toma el tiempo De ver tu video En Facebook Leer el texto Seguir paso 1 Mandarte un mensaje Seguir paso 2 Escribirte a un Whatsapp Grabarte en su celular Y mandarte un mensajito ¿Crees que está interesada O que no está interesada En tu producto? Obviamente Está interesadísima Interesadísima Y eso es una de las cosas Que nosotros compartimos En nuestro curso de Whatsapp Como conseguir clientes Super interesados En tus productos No personas que Ah yo quiero Sí, sí, sí Sígueme Mándame un mensaje No, no Personas que Ellos te escriben a ti Ellos te persiguen a ti Tú no persigues a tus clientes Tus clientes te persiguen Preguntándote sobre los productos Es una posición Bien diferente Esa postura Cambia todo Vamos a ver Quienes están por ahí Hoy no tengo buena señal Dice Fernando Un abrazo Eubiel Daniel Favor ejemplos De oferta En ventas De servicios profesionales ¿Cuáles son tus servicios Daniel? Grande Dice Fenomenal Gracias Marcelo Por invitarlo Ya vamos aumentando espectadores Recuerdo que cuando éramos 20 Ya estamos creciendo Y llegando a 100 Fabuloso Sí, ayer tuvimos muchísimas personas Por eso siempre los invito Que compartan Quiero inspirar a miles Mostrándoles Cómo es posible Hacer el reto más grande Leer mil libros De mil días Después de que te mandan un Whatsapp ¿Qué les haces? Les hablas por teléfono Por ejemplo Ese es el cuarto paso Si no te atreves A levantar el teléfono Y llamarlos No vas a conseguir clientes Yo he enseñado En muchos de mis cursos Algo que yo le llamo Vender en automático Y lo vivo todos los días Todos los días hago ventas De mis productos en automático Cómo es en automático Que yo estoy aquí Transmitiendo Y De cualquier manera Están comprando Están llegando a mi sitio web Están mandando mensajes Están viendo videos Están pagando con tarjeta de crédito Eso se entra en automático Pero los grandes 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 Negocios No se hacen en automático Imagínate que vas a vender una casa Nadie va a pagar por internet Por ahora Quizás en el futuro Pero sí Pero yo creo que nunca Sin conocer nada Sin haber visto la casa Sin haber hablado por teléfono Con alguien Etcétera Entonces Whatsapp te da esa ventaja De que es internet automático Combinado con El mundo normal Porque desde Facebook Desde Youtube Desde Instagram Llegan personas 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 A tu teléfono Preguntando Quiero saber más información del producto Quiero saber más información del servicio Así que yo creo que no te voy a poner Muchos ejemplos Si eres abogado Entonces ofreces tus servicios Y diles Mánden un Whatsapp Y vas a tener personas Preguntando sobre tus servicios De abogacía Si tú eres contador Pones ofreciendo tus servicios De contador Pagas publicidad Y vas a recibir Whatsapp Preguntando sobre tus servicios De contabilidad Si tú eres una persona Que hace clases de baile Pones una publicidad Sobre clases de baile Le dices que te manden un Whatsapp Y vas a tener personas Preguntándote sobre tus servicios De baile ¿Te das cuenta? No hay mucho que hablar de esto Si tú haces videos profesionales Vas a hacer una publicidad sobre videos Que te manden un Whatsapp Y vas a tener personas interesadas En producción audiovisual Todos tenemos un servicio Un negocio Un producto Primero necesitamos clarificarlo Después Poner publicidad en internet Y después Contactarte con tus clientes Contactarte con tus clientes Vamos a ver Sigamos leyendo algunos Ya vamos aumentando Dice que tu teléfono Sea tu caja registradora Dice Edgar Felicidades por la audiencia Alejandro ¿Quién es Alejandro? Dice No sé si ya mencionaron Pero es vital entender Que el Whatsapp Se debe usar como un hub De potenciales clientes O de fidelización de los mismos Lastimosamente Ey se me acaba tu comentario No Logré leer completo Pero entiendo que dices Hay que utilizarlo Como un hub De clientes potenciales Que bonita palabra O de fidelización De los mismos Por supuesto Se puede utilizar Para mantenerte En constante contacto Con tus clientes Eso es diferente A Facebook Por ejemplo En el Facebook Tienes que comunicarte Con 50 personas a la vez No se puede En cambio con El Whatsapp Puedes mandar un mensaje A todos Un mensaje privado Personal A 200 personas A 1000 personas Al mismo tiempo Jesse Ayer fue el récord Dice Por supuesto ¿Cómo consigues fidelizar A tu cliente? Dice Alfonso Para que te hagan mes Tras mes Combras de tu producto Servicio Eso es otro tema Totalmente distinto Y estamos hablando De cómo conseguir Más clientes Cómo conseguir Más clientes Sin embargo ¿Cómo fidelizarlo? Haz un programa De recurrencia De tal manera Que estén obligados No obligados Pero que les cobres En automático Por ejemplo El teléfono Tú ya no preguntas Si hay que comprar O no comprar teléfono Solo pagas La luz El agua Todo el tiempo Lo pagas Lo pagas Lo pagas Lo pagas Lo pagas El colegio De los niños Que tienes Por ejemplo O los que tienen eso Entonces te das cuenta Todo el tiempo Lo pagas Lo pagas Lo pagas Lo pagas Lo pagas Sin preguntar Es una manera Es una manera De fidelizar Robert Gracias por compartir Chicos Sigan compartiendo Tienen mis libros Gratis Y inspiran al mundo Al compartir Estas transmisiones Porque hay personas Que estaban Eran alcohólicos Y ya no son alcohólicos Viendo el club de la mente Hay personas Que estaban deprimidas Iban a suicidar Ya no se suicidaron Viendo el club de la mente Hay personas Que tu negocio Estaba quebrado Ya no está quebrado Viendo el club de la mente Etcétera Etcétera WhatsApp marketing Dice Conseguir más clientes Soy leyenda Un abrazo chicos El jueves Te voy a dar un libro gratuito Así que mantente alerta Te voy a decir Tanto en la transmisión Del club de la mente Donde tienes mis libros gratis Mándame un mensaje privado Y te mando mis libros gratis Bueno Sigamos avanzando Punto número 5 Mandar distintos medios Este es importantísimo Y puede que si ya estás usando WhatsApp marketing No lo estés haciendo El día de hoy Empieza a implementarlo ¿Sí? Es Mandarles distintos medios ¿Qué quiere decir? Los conseguiste de Facebook Y ya los tienes en WhatsApp Y les quieres hacer publicidad O son ya tus clientes Y quieres que te vuelven a comprar Hay una manera fascinante Para que tus clientes No se aburran No les parezca publicitario Lo que les estás haciendo Sino más bien Les parezca informativo Y estén atentos A tu información A tus conocimientos A veces hasta Puede ser chistes ¿No? ¿Por qué? Porque les mandas Textos Fotos Audios Videos Y llamadas En WhatsApp Puedes hacer Multimedios Esa es otra gran ventaja No nada más Les mandas videos No nada más Les llamas por teléfono Porque si tú piensas Que el seguimiento Por ejemplo De la gente El seguimiento Es estarlo llamando Cada tres días O cada dos días O todos los días Preguntándole Ey ya vas a comprar El producto Eso no es seguimiento Eso no es seguimiento Inteligente Por eso las personas Siempre me están preguntando Ey pero cómo hacer Para que no se sientan Presionados Ey pero cómo hacer Para que no se sientan Que les estamos ofreciendo Demasiados productos Que todo el tiempo Les estamos vendiendo ¿Sabes cómo? Siendo inteligente Dándoles a tus clientes Lo que quieren Así que si tú vendes Lo que sea Yo lo sé Casas Trenes Automóviles Teléfonos Perfumes Multinivel Servicios profesionales Necesitas entender A tu cliente Y qué tipo de información Requiere Para que Lo que tú le mandes Le parezca Interesante Y no propaganda No publicitario No todo el tiempo Tienes que estar Haciendo descuentos Nosotros por ejemplo A veces mandamos Videos informativos De nuestros negocios Alguna estrategia nueva Que utilizamos A nuestras listas de Whatsapp A veces descuentos A veces videos Diciendo Ey estuvo fabulosa La conferencia en Medellín Estuvo fabulosa La conferencia en Perú Y les mandamos Un video conmemorativo Y la gente Ah ve el video Qué interesante Mira estuvieron en Perú Ay cuándo Y empiezan a preguntar ¿Cuándo van a México? ¿Cuándo van a España? Y ahí empieza La interacción Y ya se le escribe Y se le dice Ey no vamos a España Todavía Pero qué tal Si Dime Cuéntame más Qué es lo que te interesa A ti Ah pues a mí me interesa Aprender a generar Ingresos por internet Ah pues déjame decirte Que tenemos el paquete De Y te das cuenta Levantar la Interacción Es fundamental Si quieres conseguir Más clientes Si no haces Realidad Se llama esto Yo estudio De disciplina Ustedes saben Que estos libros Que tengo atrás Son de una disciplina De desarrollo personal Muy importante En el mundo De una tecnología De desarrollo personal Muy importante Estos libros Que siempre están aquí Ah Y ahí Explican algo Muy interesante De cómo vender De cómo vender más Fíjate Y eso que hablan De desarrollo personal Pero explican No cómo vender más Cómo comunicarse mejor Y hablan de algo Que ellos le denominan El triángulo De ARC El triángulo De ARC Es Que haya Realidad Afinidad Y comunicación O afinidad Realidad Y comunicación ARC ¿Qué es ARC? Primero Con tus clientes Tienes que ser real Tienes que existir Si no hay interacción Si nadie te hace caso ¿Cómo te van a comprar? ¿Cuál es tu número de Whatsapp? Así no Todos quieren mi número de Whatsapp No chicos Mi número de Whatsapp El Whatsapp marketing Hacemos No lo hacemos Con mi número personal Si no tenemos Muchos mensajes ahí Excelente poder escucharte Dice Francisco No Eso es algo muy importante Si no quieres Que todos tus clientes Estén como locos Preguntándote Y diciendo Hey ¿A dónde vas? Oye ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Y te empiezan a escribir Y escribir Y te mandan fotos Y chistes Etcétera No, no Utiliza un teléfono Solo para hacer Whatsapp marketing Y tu teléfono personal Déjalo por otro lado A menos que sean Solo pocos clientes Importantes Los que tengas ahí Mis clientes más importantes O mis socios personales Están en mi teléfono Privado Personal Pero si no Imagínate Yo empiezo a decir Hey ¿Quién quiere un libro gratis? Mándeme a mi Whatsapp personal Y después tengo Un montón de gente Preguntándome Que cómo estoy Que dónde estoy Que si voy a salir a comer Etcétera 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 ¿Sí? Me mandan fotos De dónde están ellos Me mandan videos De dónde están ellos Etcétera Y no se trata de eso No se trata de generar Un club social Se trata de generar clientes Entonces si les mando Mi Whatsapp privado Personal Va a suceder eso Que me empiecen a mandar fotos Y que en qué país estás Y que si voy a ir Que si no voy a ir Que de dónde voy a ir a comer Etcétera Etcétera Y no se trata de eso No se trata de generar Un club social Sino más clientes Vamos a ver Saludos chicos Moisés ¿Cuáles son esos libros Que dices de las disciplinas? No chicos Son mis libros personales Ya hablaré de ellos Los libros que están aquí atrás Ustedes saben Que son del manejo De los negocios Y de la vida En general ¿Qué más te puedo decir Respecto de Whatsapp Marketing? Mandarles por distintos medios Estábamos ahí No solo les mandes Información Ya te llamo Para ver si vas a pagar Te llamo para ver Si vas a comprar No Eso no es marketing No es ofrecer productos Les tienes que hacer Diferentes medios Audio Video Texto Llamada Fotografías O imágenes Con promociones Con información Etcétera No solo es pura venta Tus libros de atrás Estuvieron interesantes Espero los transmitas también Probablemente Son de administración Y negocios Y algunos son De la vida diaria ¿Si? Punto número 6 Ponlos en una lista De difusión Para darle seguimiento 80% de las llamadas Anota eso Déjamelo como hashtag Dar seguimiento Recuerda eso Y como te dije Dar seguimiento No solo significa Llamar para preguntar Ey si va a comprar Ey si va a pagar Ey ya hizo su depósito Porque entonces Desesperas a tus clientes Hay que recordarles Que hagan su depósito Si se les olvida Sin embargo No solo eso Es estar metiendo Dar seguimiento Hashtag dar seguimiento ¿Quieres tener más clientes? ¿Quieres tener más clientes? Te digo que 80% de las ventas Se pierden Porque nunca Se hace seguimiento En Whatsapp tampoco En Whatsapp tampoco En Whatsapp tampoco ¿Quieres tener más clientes? Haz seguimiento Con todos los que te lleguen a tu Whatsapp Ponlos en algo Que se llama una lista de difusión En nuestro curso Whatsapp Selling Que sale en descuento el lunes Aprendes cómo hacer esto Así que puedes tenerlo ahí El lunes Mantente alerta Y el jueves te doy un libro gratis De Whatsapp Cómo vender por Whatsapp Si no da seguimiento No vas a tener clientes 80% de las ventas Se pierden Porque no le da seguimiento El cliente compra Entre la quinta Y la doceava vez Anota eso El cliente compra Entre la quinta Y la doceava vez Que se contacta contigo Algunos compran a la primera Algunos compran a la quinceava vez Pero en promedio Cinco a doce veces Hay que contactarse Con el cliente Para que compre un producto o servicio No esa es la primera ¿Quién ha tenido esa experiencia? Díganme Esa experiencia paranormal De que llaman a un cliente Y no sacan la tarjeta de inmediato Obviamente no es así Aida Dices Una de las maneras que me han funcionado Para hacer ventas Sí, fabuloso Llegué aquí viendo El Rey de Clickman en YouTube Qué bueno que estás por aquí Un abrazo para ti Quédate con nosotros En el reto más grande Mil libros en mil días Un reto estoico Por demostrar Cómo la grandeza Se puede conseguir Todos los días No importa que estés cansado Que estés aburrido Que estés deprimido Que es tardísimo Bueno, hoy es temprano Pero otras veces He hecho la transmisión A la dos de la mañana Solo por cumplir con el reto Entonces, miren El ochenta por ciento De las llamadas Hoy eran dos cosas importantes Hasta ahora Todo es importante Definitivamente Buscar en Facebook Hacer una página Hacer una oferta Que te manden por Whatsapp Llamarlos por teléfono Miren, en el caso de Daniel Dicen La mayoría compra Un mes después Sin embargo Si no le haces seguimiento A la gente se lo olvida Te estoy hablando De las realidades De la vida No te voy a decir Ah, fíjate Que si tú llamas Te compran clientes Desde hoy mismo De inmediato No chicos Así no funcionan Las cosas Así no funcionan Las cosas El cliente compra Al mes a veces A los tres meses Al año Yo tengo clientes Que me conocen Desde hace un año Cinco años Y nunca han comprado nada Y de pronto Se acercan Y me dicen Ey, quiero Un algo tuyo Y he perdido clientes Por no hacer seguimiento Dice Daniel ¿Qué tal? Aprendamos eso Si aprendemos Esas dos cosas Primero Vender No solo se trata De Llamar Para ver si ya pagaron Se trata De mandar Información interesante Y estar presente Sin parecer Una persona Que está todo el tiempo Ofreciendo Como hacen bromas ¿No? De los de multinivel Y que Ey, vas a comprar El producto Y te vas a inscribir A ver cuándo No chicos No, 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 no Tienes que hacer Constante marketing Como estaban diciendo Hay diferencial Entre marketing Y ventas Marketing es estar Atrayendo a los clientes Ventas es cerrar El negocio Así que uno Usa multimeños Usa videos Usa audios Usa textos Aprendiste eso hoy Y da seguimiento Si no da seguimiento No vas a obtener A los clientes Hazle distintos tipos De ofertas Es el séptimo paso A veces les puedes Ofrecer por ejemplo Nosotros que ofrecemos Cursos en internet Ofrecemos cursos En texto En video En audio Conferencias presenciales Dentro de muchísimas Otras cosas ¿Cómo puedes conseguir Más clientes? Voy a terminar La transmisión de hoy Diciendo dos cosas Primero Quien no acopla A las nuevas maneras De marketing Muere Literalmente Bill Gates dijo En el futuro Va a ser dos tipos De empresas Las que están en internet Y las que ya no existen Así que quien no se acopla A las nuevas maneras De marketing Muere Punto Necesitas acoplarte Y empezar a vender Por Whatsapp Segundo ¿Cómo consigues Más clientes? Te lo voy a decir Ahora mismo ¿Cómo consigues Más clientes? Número uno Necesitas más personas Que se enteren de ti Déjamelos aquí Como comentarios ¿Quieres conseguir Más clientes? Número uno Más personas Que se enteren de ti ¿Cómo lo haces? Con publicidad O propaganda Diciendo Que si le invitan Un amigo 10 mil maneras De hacer publicidad Diferente Si invitan a un amigo Tienen un descuento Yo no sé O pagando publicidad Uno Más personas Que se enteren De tu negocio Número dos Si quieres conseguir Más clientes Haz más seguimiento Haz más seguimiento Contáctate más Con las personas Mantente en contacto Con ellas Mándales información Número tres Mejora tus ofertas Mejora tus ofertas Haz las más atractivas Pregúntale a tu cliente ¿Usted qué compraría? ¿Qué es lo que más le interesa? No tienes que reducir Los precios Muchos quieren Que van a conseguir Más clientes Reduciendo los precios Y sabes qué Se toma con la sorpresa De que reducen los precios Y no aumentan sus ventas Porque no se trata De bajar los precios Se trata de ofrecerle Al cliente lo que quiere Traer nuevos productos Es otra manera distinta De conseguir más clientes Y a los clientes antiguos Les venden los nuevos productos Por ahí Próximamente Se trata de eso De darte ideas De darte maneras De darte Nuevas herramientas Para que construyas negocios Para que construyas tu vida Así que ya lo saben chicos Vamos a ver La venta directa pasó de moda ¿De qué multinivel eres? Ninguno Ninguno Chicos Es tu cheque De cuánto Y cuánto puedes mostrar Dice Hey chicos Yo no hago un multinivel Lo comento Porque mucha gente Hace multinivel Yo no hago Ningún Ningún multinivel Amarlo Dice Hay tanta competencia Que las ventas Ya no son el momento Hay que dar seguimiento Y atenderlos al 100% Chicos ¿Qué les puedo decir? El Club de la Venta Es el reto Por hacer la biblioteca Más grande De conocimientos hispanos Todos los días Le hago un libro Y comparto contigo Los conocimientos Mil libros Con mil días Mil libros en mil días Es mi objetivo ¿Por qué? Por dos razones Primero Aunque trabajamos Por nuestros Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen Obtener resultados Extraordinarios Y la segunda razón Quiero inspirarte Inspirar a millones De personas En el mundo A conseguir resultados Extraordinarios ¿Qué te puedo decir? Lo que te dije aquí Quien no se acopla A las nuevas maneras Muere Muere literalmente Aquí está Edgar Él tiene mucha experiencia En este tema Aprende a tener clientes Rápidos y efectivos Con las últimas técnicas De venta Y cómo usar la tecnología Y las emociones A tu favor Muchas gracias Por tus comentarios Entonces bueno Ah bueno Como siempre Excelente transmisión Dicen chicos Compartan Hagamos esto más grande Lleguemos a más personas Seamos leyenda Si no haces multinivel No puedes dar consejos Chicos ¿Qué opinan de eso? Dice Wilber Que si no hago multinivel No puedo dar consejos Solo las personas de multinivel Pueden dar consejos Bueno Saludos ¿Cómo están? Muchísimas gracias No sabía Miren Solo los de multinivel Pueden dar consejos Dicen por ahí Bueno chicos Estamos en contacto Ya saben Todos los días A las 8 de la noche Hacemos una transmisión Compartimos nuestros conocimientos Seguimos en contacto Sigan compartiendo El jueves Vas a tener Un reporte gratis De Whatsapp Y el lunes Vas a poder acceder A nuestro curso Élite Principal De cómo vender De cómo vender Más Con Whatsapp No creo eso De multinivel Dicen por supuesto que no Nada más estoy haciendo Pequeña broma Yo pago publicidad En Facebook Y me he dado resultados Chicos Estamos en contacto Nos vemos Mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!